El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el segundo plan de impulso a los servicios públicos 2020-2023, que contempla la aprobación de cerca de 6.000 plazas de empleo público en este periodo, que se sumarán a las casi 12.000 de la primera edición de este plan, y que permitirán generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a los ciudadanos interesados en adquirir la condición de funcionario de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de los detalles de este plan, en línea con el aprobado hace cuatro años, que también dotará de mayor estabilidad a las plantillas de la Administración regional e incentivará el desarrollo profesional de los empleados públicos, ya que, tal como ha resaltado Ruiz Molina, a las 6.000 plazas de nuevo ingreso previstas habrá que sumar en las ofertas de empleo público que se aprueben cada año las correspondientes plazas de promoción interna. Venimos, en definitiva, cumpliendo también con los objetivos que perseguía esa planificación, que es el de dotar de mayor estabilidad a las plantillas de la Administración regional para que nunca más puedan ser objeto de recortes cuando haya que se diera el supuesto de ajustar el presupuesto. El segundo objetivo que venimos cumpliendo con estos planes es incentivar el desarrollo profesional de los empleados públicos, en la medida en que son muchas las plazas de promoción interna también que sacamos a oposición. Generamos, como no podría ser de otra manera, oportunidades de empleo público en la región. Y con este plan también tenemos un objetivo fundamental que es transmitir certidumbre a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas interesados en formar parte de la función pública de nuestra Administración para que sepan el horizonte en el que nos vamos a mover en estos cuatro años, que, insisto, como mínimo estaríamos hablando de unas 6.000 plazas. Y el objetivo final, como no podría ser de otra manera, de estos instrumentos de planificación que se concretan en las ofertas de empleo público de cada ejercicio, pues es mejorar, como no podría ser de otra manera, la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos, que es en definitiva a los que nos debemos. Ruiz Molina ha señalado que con esta estrategia de planificación a cuatro años en lo referente a empleo público, el Gobierno de Castilla y La Mancha prevé aprobar, como mínimo, 1.300 plazas en el ejercicio 2020, cerca de 1.400 en el año 2021 y unas 1.600 tanto en 2022 como en 2023. En cuanto al reparto por sectores de estas cerca de 6.000 plazas previstas, Ruiz Molina ha indicado que se dividirán entre unas 2.000 plazas el sector educativo, cerca de 2.200 plazas para el sector sanitario y aproximadamente unas 1.700 del ámbito de la Administración regional. El titular de Hacienda ha explicado que será en el momento de la aprobación de la oferta de empleo público de cada año, cuando se determinarán los cuerpos, escalas, especialidades o categorías que se convocan, así como la distribución de plazas entre los diferentes sistemas de acceso, ya que todas las ofertas públicas de empleo se deben negociar previamente, dice, en las respectivas mesas de negociación con los sindicatos.